Shhh, el secreto Mi sed Crossy Vodka, locas, business Soy otro tipo de líder Por la noche barras, por el día pasta Y luego se repite, soy como una stripper Tú corres de los sapos Yo corro con los gastos Tarjetas de prepago Familia, tocando la aprilia La clica vestida en plan mafia argelina Nike, Burberry, Deca, Yemira Chuchazo Amear encarnado Sparring, sparring, esto es un asalto La vida es un asalto Respira Puerta suicida Vuelvo con el sol arriba Porque solo sé de bebida y de huida De ir a miradores de noche con pibas Y miran las luces de la isla encendida 9-2-2, ruinas en las esquinas Javier sabe de la movida Coches de Lee sin alquileres de limusina I'm so wavy, 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 wavy En ser en los boobies En chopas como Furby En chopas como Furby Llama a Cristina que yo llamo a Mundi Trae las rotativas, la tinta y las movies Una se pone Carlitos en el pubis Y la otra 9-22 en el booty P-Bone, Zoe Kravitz Gastón le quema el money Si yo soy un bowler juro que ella es carry Le pide al globo que se vengan cabi Se pilló una off-way solo pa' hacer running Le conté que amo a Minal Gemini Se puso los labios de Minal Gemini Mierda Oye Siri Llama al chef No tienes chef todavía Todavía Podría llevar Gucci falso si quiero Porque si soy yo el que lo llevo Simplemente asumen que es verdadero Me gustaría hacer lo mismo con ellos Pero si hasta se apuñalan entre ellos Yo estoy focus No pueden desconcentrarme del grinde Status quo estoy en lista Y sin pedirle a nadie lista Ya no salgo pero el relaciones lo hace Y dice que estoy en su lista Mi manager lleva un piquete tan heavy Que parece que es el artista Y el corista Y estilista Y Temeroso de Dios No soy Jerry Lorenzo Hazte uno que estoy tenso Hazme una que estoy tenso Emojis de fuego y trofeos Tacho el logro y planeo dos nuevos Me encojo de hombros Me encanta mi empleo Estoy tan roto Lo siento ahora enojo sacarme foto Intoxicada ¿Por qué es tan complicado ser en juego? Me he emborrachado justo pa' ser roto No es mi culpa que esa ruta sea Tartafio Yeah Yo, yo, yo It's yours, Trudy Full flex Shout out my brother, Crudy London's a Canary Island Link, let him get it 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 Link, let him get it